TV San Jorge sigue celebrando el premio a mejor programa agropecuario del país. Con este reconocimiento quedó demostrado que los contenidos de televisión comunitaria se imponen sobre los de la televisión comercial. Comenzamos con muy gratas noticias o seguimos con buenas noticias como las traíamos de la semana pasada y con esta estatuilla que simboliza el premio al mejor programa agropecuario del país llegaron nuestros compañeros que era el equipo delegado en la ciudad de Bogotá. Yanice, pues los más altos gremios económicos del país integrados en la Sociedad de Agricultores de Colombia calificaron a Amigos del Campo, del canal comunitario TV San Jorge, como el mejor programa en la categoría de televisión. Esto en la cuarta versión de los Premios Nacionales de Periodismo Agropecuario. El premio fue entregado en el marco del 36º Congreso Agrario Nacional, cumbre por excelencia del sector agrícola colombiano. Previamente había hecho presencia el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el acto de instalación del Congreso Agrario Nacional. En Colombia sí tenemos razones para la esperanza. Tenemos motivos para ser optimistas y para pensar que vamos por buen camino. Alguien decía que la esperanza prospera aún bajo las condiciones más inadecuadas. Así ha sido para quienes están aquí, representantes del campo colombiano y miembros de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Allí mismo, minutos después, en uno de los pabellones de Corferia, se cumplió la entrega de la cuarta versión del Premio Nacional al Periodismo Agropecuario. La buena noticia es que Norte de Santander, con su canal comunitario TV San Jorge, se llevaron el premio de la categoría televisión. Un fuerte aplauso para la gente de Norte de Santander, que ese canal comunitario está haciendo un trabajo excelente en beneficio del sector agrícola colombiano. Muchas felicitaciones. La estatuilla y dos millones y medio de pesos fue el estímulo dado al equipo que realizó la producción de Amigos del Campo a través del canal comunitario TV San Jorge. En la ceremonia de entrega de estos premios, intervino el periodista y presentador José Caled Prado Sánchez. Y este premio hay que dedicarlo a los campesinos de provincia, a los campesinos del Catatumbo, la zona donde está Norte de Santander, la zona de influencia donde está nuestro canal comunitario, donde realizamos esta labor con nuestra comunidad rural. A ellos dedicamos este premio. Este premio no es para nosotros, este premio es para nuestros agricultores, para nuestros pequeños agricultores que hacen un gran esfuerzo. También, lógicamente, para los empresarios del campo que están haciendo un gran esfuerzo por demostrar que con tecnología nuestro campo puede cambiar. Y, por supuesto, para todos mis compañeros del canal comunitario TV San Jorge, que con mucho esfuerzo desde la televisión comunitaria logramos realizar estas producciones con todo el cariño, con todo el afecto, con toda la responsabilidad social que tenemos. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía López, consideró que es un reconocimiento a una provincia y a un medio de televisión que, desde la distancia del Poder Central en Colombia, trabaja arduamente para la promoción del campo colombiano. Indicó que el trabajo presentado reúne todas las características exigidas en el concurso, libretos, investigación, fuentes, edición, ambientación y promoción de los valores humanos existentes en el territorio rural de nuestro país. Doctor Mejía, estamos muy contentos que la SAC estimule este tipo de esfuerzo, de sacrificio que hace la televisión comunitaria puntualmente en Ocaña, en Azucar San Jorge, y nos han entregado a ustedes un fabuloso premio. Muchas gracias. Con el mayor gusto. Hay que entender que Colombia no es Bogotá. El campo es a lo ancho y a lo largo del país, por eso este premio dado a la televisión en Ocaña es más que merecido. Este esfuerzo comunitario es digno de mencionarse y el jurado lo decidió así. Yo lo comparto. Y entonces para nosotros es muy satisfactorio que ustedes se vayan con este premio. Es un jurado, sí. Sí, pero esto no quiere decir que ahora se echen a las petacas, como dicen, no. Hay que seguir haciendo y seguir produciendo. No, es el compromiso desde un principio y lo vamos a seguir haciendo. Está la responsabilidad de la Junta Directiva, de la gerencia de Azucar San Jorge, nosotros como periodistas. El jurado fue exigente, de verdad que fue un jurado muy calificador. Estaba John Jairo Campo, de la presidencia de la república. Estaba el doctor Augusto El Valle, exigente de fe de papa y conocedor del campo como el que más. Estaba el doctor Ricardo Sánchez López, viceministro de Agricultura. Entonces ellos en una forma independiente evaluaron todas las presentaciones, le dedicaron el tiempo necesario y los escogieron. Y los escogieron sabiamente. Así es de que esperamos que este trabajo siga ganando. La cuarta edición del Premio Nacional al Periodismo Agropecuario contó con la inscripción y evaluación de 163 trabajos presentados por 96 periodistas y trabajadores de medio de comunicación gráfica, radiofónica, televisiva y digital de todo el país. Estos fueron finalmente los grandes ganadores. Categoría Prensa Ganador En avanzada, la nueva generación de exportaciones. Edmer Tobar, revista Portafolio Categoría Radio Ganador Rubiela Tapasco y Roberto Jairo Betancur, de RCN Armenia Categoría Fotografía declarada desierta Categoría Web Especializada declarada desierta Categoría Televisión Estaban nominados Noticias RCN Agropacífico de Telepacífico Ganador José Caled Prado Seguridad Alimentaria Sinónimo de Paz Amigos del Campo TV San Jorge Ocaña, Norte de Santander La Sociedad de Agricultores de Colombia es la máxima asociación gremial agropecuaria de carácter nacional Integrada por agricultores, ganaderos, piscicultores, silvicultores, profesionales de la producción rural, personas jurídicas del mismo carácter y las entidades gremiales constituidas por ellos Fue fundada el 15 de diciembre de 1871 con el objeto de promover el adelanto y defender por medio de la discusión pública los intereses del sector Este organismo desde el año 2007 llevó a cabo la entrega de los premios a los mejores trabajos de prensa del sector agropecuario Por eso el premio otorgado al canal comunitario TV San Jorge logra un alcance de grandes proporciones teniendo en cuenta que los más importantes gremios de la economía nacional calificaron a Amigos del Campo como la mejor producción en la categoría televisión Yo pienso que la emoción que nosotros sentimos aquí cuando escuchamos el primer lugar en categoría televisión para Amigos del Campo Yamin también felicidades, emociones grandes este año en Azucar San Jorge Sí, de verdad que este año, o sea, es tanta la felicidad de tantas cosas bonitas que se han hecho y que se ha trabajado por la comunidad Y recibir este premio, es decir que nosotros, pues a pesar de todas las cosas, a pesar de las limitaciones, a pesar del trabajo duro que tenemos Se puede competir, se puede hacer un buen trabajo, se puede hacer más grande que los nacionales, más grande que esos pulpos grandotes Que acaparan todos los premios, que acaparan todos los agradecimientos, que acaparan todas las felicitaciones Nosotros pudimos hoy y esto es un premio de todos, no es de una sola persona, ni de dos, ni de tres, de todos Rubila Tapasco de la reconocida cadena radial RCN recibió el premio a mejor programa de radio con una crónica sobre el sector agrícola en el Quindío Ante los resultados del concurso, propiamente elevó sus más sentidas afirmaciones de regocijo Muchachos, oyentes, televidentes, toda la gente que nos está viendo en Ocaña, en el departamento de Santander El abrazo, creo que la radio desde las localidades se está imponiendo, no la radio, la televisión, la prensa, todos los medios El periodismo local se impone, creo que las historias, creo que contarlas con buenos argumentos, con muchas voces, con mucha participación Es lo que vale y eso es lo que se demuestra con nosotros y con el trabajo que ustedes hacen en Ocaña Al ganarse el premio nacional de periodismo de la Sociedad de Agricultores de Colombia Son comunidades que basan su economía y su vida en el campo, en la agricultura, en el trabajo de hombres, mujeres y niños Que van de sol a sol a arar la tierra, a sacarle hasta la última gota de lo que pueda dar Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, contando esas historias Felicitaciones a ustedes, felicitaciones a la gente de Ocaña Creo que desde las localidades estamos haciendo un buen periodismo